Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Hablemos de Fútbol, el día de hoy nos acompaña comentarista Costa Rica, que últimamente ha creado una cierta polémica contra los canales de aquí, todo el mundo le hemos reaccionado, todo el mundo hemos estado a la espera de lo que el señor Díaz, obviamente siempre con el respeto, pero bien, JP de Fútbol Sin Censura, directamente a Costa Rica, JP, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Fuera del fútbol, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro, todo el fútbol, este, que uno que menciona de lo del guacamole, porque ahí con usted está el señor Guillermo, ¿no? Bueno, el don Guillermo Antonio, como lo conocemos ya por acá, que fue el que inició todo, JP. Él fue el que inició todo en el 2009, junto con Hernán, no me acuerdo, otros comentaristas, en el 2009, unos días antes del partido que, este, por la cimetría de Sudáfrica de México, que iba a estar a Costa Rica, él inició. Que nos ganaron 3-0, por cierto. 3-0, 3-0, este, que no supimos de ese programa hasta 10 años después, 10-12 años después, pero él fue el que inició todo este tema cibernético, tiro, pleito, como tú quieras llamarlo, entre el mexicano y el pico, ¿no? Bueno, los demás nos dolió eso, que se metiera con el guacamole, ahí sí nos castró. Sí, sí, sí. Pero bueno, que tienes ahí, este, unas, unas, unas pensamientos, unas ideas, que es lo que queremos ahorita platicar. ¿Qué es lo que pasa, JP, con el fútbol mexicano? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú desde ya para acá? Para mí el fútbol mexicano, hay que dividirlo en dos, ¿verdad? Selección, clubes. Para mí, en clubes, hasta ahora la MLS, pero el fútbol mexicano puede estar dentro de una de las cinco ligas más importantes de América, porque hay que hablar de que el fútbol uruguayo no lo ve nadie, la realidad es un fútbol que exporta jugadores, no es un fútbol para que usted, preciosista, que usted pueda ver un partido. El fútbol brasileño, obviamente está en top con el argentino, que es un fútbol que usted se puede sentar a ver un Boca River, un River Racing, un estudiantes contra Quilmes, son partidos buenos, son partidos de intensidad. En Brasil, ¿cuántos campeonatos hay? Está el Brasil regulado, está todos los de la primera liga, etcétera, etcétera. Y el colombiano es un fútbol más o menos, ahí viene, el venezolano no es una liga competitiva, el boliviano menos, por decirte que en Costa Rica hay tres técnicos que han estado en Bolivia y los técnicos nacionales muy pocos son de alta calidad, eso es una realidad. Entonces, en ligas, para mí, por la infraestructura que tienen, por el dinero que tienen, por los extranjeros que tienen, y México es de respeto, es más, como te vuelvo a indicar, cinco ligas, dentro de las cinco ligas pueden meter ahí a la mexicana y ahora a la MLS que viene en ascenso. Pero todavía tal vez no es, todavía tal vez no es, perdón, todavía tal vez no es la liga mexicana o una liga top, eso por ahí. Para mí la selección mexicana es un mito, es un mito, es un mito y te voy a decir por qué, no por un ataque, mi punto de vista. Si nosotros en Centroamérica, ojo, ni siquiera meto a Costa Rica, en Centroamérica, tuviéramos directivos que conozcan de fútbol. Tuviéramos ex técnicos y jugadores que estuvieran dentro de las federaciones, tuviéramos el dinero que ustedes tienen, la infraestructura que ustedes tienen. Nosotros, mínimo, siéndole muy, 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 muy mal, nosotros ya estuviéramos mínimo una semifinal de un mundial, mínimo. Así, siéndole, que estoy diciéndole amable. Yo veo el fútbol mexicano, la selección mexicana tiene un problema, Televisa, Televia Azteca y algunos periodistas porristas le inflan mucho. Inflan mucho, hacen campañas patrioteras y lo que no se dan cuenta es que tiene un equipo de poco nivel, de poca fusta. Un equipo que está apenas para donde está, entre los 20 y 30, 20, 30 y a veces se meten en el 13, en el 15. ¿Por qué es lo que les alcanza? ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a indicar, la Liga MX tiene mucho extranjero y naturalizado. En cambio, la selección mexicana, aunque tiene algunos naturalizados, no va a tener un naturalizado de nivel que puede estar jugando en Europa, mi punto de vista. Eso es lo que yo pienso del fútbol mexicano. Que el fútbol mexicano, algo que te escuché decir, que sí ha llegado el quinto partido. Bueno, yo te quiero ahí poner ese punto. Y usted decía en un video que cómo era posible que periodistas estudiados y todos no supieran esto. Es que, primero, lo del quinto partido lo sacaron ustedes, no fuimos nosotros. Lo sacaron ustedes. Es una obligación que ustedes le sacan a su propia selección. Y lo segundo es para, porque a veces hay que informar también con datos. México ha llegado al quinto partido cuando se jugaban mundiales de 24 equipos, no 32. En 32 no lo ha podido hacer. No sé si, para que lo cheques el dato, porque la última vez que México llegó a un quinto partido fue en el 86, que fue en el mundial donde ustedes fueron los anfitriones, y habían 24 selecciones. No habían 32. Entonces, eso cambia mucho la perspectiva. Quiere decir que México clasificó de grupo, jugó un partido más, y ya estaba en el quinto partido. Y no era el quinto, era el cuarto. Bien, qué bueno que tocas el tema del quinto partido. Sí, en varios videos, varios contenidos, yo he hecho esa misma mención, de que hay comentarios así. Pero lo dicen así. Y tienes un compañero ahí que, no recuerdo su nombre, yo no me... Giancarlo Navarro, seguro. Y nomás le puse el tío de Navas, porque se parece mucho a Navas. Ah, Memo Guardia, exjugador, por cierto. Sí, sí, de hecho yo lo mencioné, que no sé qué tantos goles ahí mencionan que metió. Ciento cuarenta y nueve. Él lo dijo con un tono que en su momento hasta coraje dio, ya como aficionado, como un consumista de su producto. Mira, el quinto partido, cierto, cuando fue en el mundial del 86, eran 24 selecciones. Cuando jugó Costa Rica en el 2014, eran 32 selecciones, pero Costa Rica no jugó contra 31 selecciones. No, no, estoy de acuerdo. Un quinto partido. Es el mismo caso de México, eran 24 selecciones, pero jugó contra cinco. Terminó en Egipto, igual perdió en los cuartos de finales, en penales igual, y fue contra Alemania. Cuando dicen que eran menos equipos en aquel entonces y que ahora eran más, ok, pero no jugaron contra todas las selecciones. Y cuando hacen ese comentario, dan a entender como que se jugaron, que Costa Rica jugó contra 31 selecciones y que México jugó contra 23 selecciones. Pero te hago la pregunta, te hago la pregunta ahí para no salirnos del tema. Entonces, y para ponerlo en comparación, ¿por qué a ustedes los mexicanos presionan a su selección por el quinto partido? No digo que vos, pero sí he escuchado periodistas y muy reconocidos y en cableras muy, o en canales, perdón, muy reconocidos, diciendo que el quinto partido, el quinto partido. ¿Quién generó este monstruo entonces? No, a la afición mexicana siempre se le presiona, no solamente por el quinto partido, se le presiona para ganar la copa ahora, se le presiona hasta por los partidos amistosos. Allá en Costa Rica, y hay mucha evidencia sobre eso, mencionan de que es que los aficionados, la prensa de México, los inflan, que la prensa de México está diciendo que son potencia. O sea, creo yo, por toda la prensa que he visto últimamente ahora con lo del canal, la prensa mexicana yo creo que es la más dura con su selección y con su fútbol. En eso estoy de acuerdo. Aquí no le estoy de acuerdo. En ningún momento, yo cuando dicen eso, yo siempre pregunto, ¿dónde escucharon eso? ¿Dónde lo leyeron? ¿En qué programa? Pasen la fuente, ¿no? Pasen la evidencia. Bueno, te voy a decir dos fuentes, fácil, Cristian Martinoli, el doctor García, Faitelson y José Ramón, cuando hacían ese dueto ahí que tenían con una marca, que no vamos a mencionarla, el quinto partido siempre ha salido, cuando pierden contra Brasil, sale el quinto partido, inclusive ellos dicen que ellos no lo van a ver, y que ellos no van a ver, que tal vez los hijos de ellos no van a ver el quinto partido. Entonces, por eso les pregunto, o sea, no es un tema que lo sacó Costa Rica, no es un tema que lo sacó Honduras, eso lo sacaron ustedes mismos, inclusive, por eso le vuelvo a decir, sí, México sí jugó, pero no jugó un quinto partido, porque al haber menos selecciones son menos rondas, eso hay que dejarlo también claro. Pero no jugó partidos, Cotapé. Sí, por eso, pero no es, o sea, te lo pongo diferente, cuando México pierde una eliminatoria, la pierde en una sola sede, no sé si se acuerda, que no era una hexagonal, creo que contra Haití, si no me equivoco. Sí, en el 31. Exactamente. Para mí, para mí eso no es una pérdida de una eliminatoria, porque en una sola sede, con un torneo relámpago donde salía alguien que iba al mundial, para mí perder en eliminatoria, escasa visita, hexagonal, que usted vaya a Estados Unidos, vaya a Guatemala, reciba, vaya, eso para mí, es lo mismo que en un mundial, un mundial vos no lo puedes, no puedes decir que es lo mismo, 32 elecciones donde tienes más nivel, ni tampoco puedes decir que una eliminatoria donde te toque solo un partido en casa, definitorio, puede ser igual que un hexagonal, mi punto de vista. Entonces, pero volviendo a eso, ese monstruo lo crearon ustedes, no lo creó la prensa, ni hondureña, ni tica, ni nicaragüense, o sea, nosotros tomamos el eco de lo que escuchamos allá. Claro, que nos sirve para hacer bowling, sí, obviamente. A eso quería llegar. Yo lo veo más como eso, como una burla, ¿no?, que se le hace aquí al Fútbol Mexicano, específicamente a la selección con el quinto partido, pero utilizando lo que me estás comentando, eso quiere decir que, por ejemplo, los campeonatos mundiales que tiene Uruguay, que fue en el 1930, 1950, que fueron con menos equipos, que prácticamente no había eliminatorias, que eran base en naciones, algunos hasta pagaron un cover por ahí, por lo que me estás comentando, entonces no tiene tanta validez. No es que no tiene tanta validez, es que todos tienen validez en su punto, pero le voy a explicar por qué. ¿A quién le ganó Uruguay para ser campeón mundial la primera vez? Argentina. ¿Y la segunda? A Brasil. O sea, aunque fuera, vamos a retroceder, aunque fueran menos partidos, menos equipos, estás hablando de dos potencias mundiales. Es que, un ejemplo, Brasil, cuando ganó una final contra Suecia, ¿Quién era Suecia? Me explico. Entonces, hay que ver, para mí, el nivel de los equipos. No quiero decir que no contaran mi punto de vista. Yo te pongo, ¿por qué México no ha vuelto a competir en esa misma forma cuando sale de México o cuando sale de Estados Unidos? ¿Por qué? Porque no tenemos la calidad suficiente, no tenemos las virtudes para eso. Yo siempre lo he dicho, el talento en México hace mucho tiempo que no está. Por una u otra razón. A lo mejor por las decisiones del técnico en los octavos de final, como tú quieras. Yo no soy alguien que defiende a México y dice, no, México es una potencia en el animal. Siempre he sido alguien que ha criticado mucho, por eso es que tengo a tantos paisanos mexicanos que tampoco les caigo muy bien. Tampoco voy a poner a México en un pedestal. Simple y sencillamente voy a defender la parte, como es el quinto partido. El quinto partido de aquí es local. ¿Me entiendo? O sea, es la presión que nosotros tenemos con la selección mexicana, que es la única selección que ha ganado fuera de la zona. Ha ganado por aquí, ha ganado por allá. Es la única selección en el mundo que... ¿Que ha ganado partidos o algún...? Pues está la confederación, es que mucha gente no le toma tanta importancia, sobre todo porque ya no existe. Yo creo que por lo mismo, porque ya no existe, tiene la validez suficiente. Pero doctor, la confederación la ganaron en el Azteca. Por eso, pero ¿cuántas selecciones han hecho torneos siendo locales y no lo ganan? No, no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero la primer selección que pega una campanada en Europa es Costa Rica. Ganándole a la subcampeón de Europa, que era Suecia, en Italia 90, y ganándole a Escocia, que había clasificado en un grupo dificilísimo. Que la historia ahí está. Entonces, ¿qué pasó con lo que hizo... Te digo, más allá de que es un equipo... Estamos hablando de hace muchísimos años, pero ¿dónde queda el tercer lugar de Estados Unidos en 1930? Cuba tiene unos cuartos de final también. También, te digo, no por el hecho de que eran menos equipos, le quita validez a lo que hicieron. No, no, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, pero lo que te quiero decir es que... Estamos hablando de competencias fuera de la zona. Porque, digamos, vos me pones la confederación, que la ganó muy bien México. Me acuerdo, un golazo de Cuauhtémoc Blanco, que hace el baile tapatío y todo, me acuerdo. Yo vi ese partido, por cierto. Un partidazo contra una Brasil... Ojo, que no era cualquier Brasil. Es un Brasil de peso. Y eso se le puede marcar al fútbol mexicano. Inclusive también la medalla olímpica. Esto es un súper, súper logro. A lo que yo voy es que, digamos, si nos ponemos aquí, aquí, México está aquí, Costa Rica está tres o cuatro escalones por debajo. Yo eso lo acepto. Vea, le voy a poner un ejemplo. En el 2014, yo vi las entrevistas que les hicieron a los futbolistas mexicanos. Y sale Chicharito Hernández diciendo que van a ser campeones del mundo. Que van a ser... No dijo que podríamos. Vamos a ser campeones del mundo. Eso es. ¿Y por qué no podemos soñar cosas chingonas? Eso dijo. Fue para el 2018. Sí, las cosas chingonas. Te platico algo. Pero, ¿quién lo estaba entrevistando? David Fighters, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿Qué hizo David cuando dijo eso a Chicharito? Se rió en su cara. Se le rió en la cara. Y yo también me lo hubiera reído. Y aquí Chicharito... No, y déjame si te hago. Fue crucificado aquí en las redes sociales. Chicharito puede haber dicho eso. Aquí no se permite. O sea, aquí tenemos una mentalidad, creo yo, y no hablo del 100%, obviamente. No toda la gente es futbolera aquí. Pero tratamos de estar aterrizados. A ver, tenemos esta selección, tenemos estos jugadores, y tenemos este timonel, este entrenador, que tiene clic o no tiene ese clic con la selección, y ve hasta dónde podemos llegar. Aquí no esperamos ser campeones del mundo. Lo que dijo Chicharito fue muy criticado aquí. Algo muy diferente a lo que dijo Calvo, a lo que hizo un J. Wissam Bennett, ahora días antes del Mundial de Qatar. Terrible. Dijeron que iban a ser campeones del mundo. Ahí la diferencia es que mucha prensa, y los videos ahí están, mucha prensa realmente creyó eso, y muchos aficionados. Te lo explico, te lo explico, porque qué bueno que tocas ese tema. No es por justificarlo, porque lo que dijeron fue un ridículo. Bueno, por lo menos nosotros le tiramos, y de hecho, te cuento, y a la gente de tu canal, yo me quedé sin acreditación. A mí me vetaron del Mundial. Imagínate. O sea, yo critiqué tan duro a mi selección, que a mí me dejaron fuera del Mundial. Yo pude ir al repechaje, si lo cubrí, cuando venía al Mundial, por un comentario que yo hice, y por una campaña, porque yo no soy porrista de nadie, eso me costó no ir al Mundial. Del 2022 de Qatar, yo no pude ir. Pero bueno, ese es otro tema, nada más te lo comento como anécdota. Ahí fue donde te vi por primera vez, de hecho, y ahí fue donde dije, si es Tico, si es costarricense, porque tenía dos años reaccionando a la prensa Tica, y era... Lo que pasa es que tenemos, tenemos muchos chupamedias, muchos sovantes, muchos, gente que no hace bien su profesión, porque un periodista tiene, o por lo menos el periodismo, o el periodista tiene que ser, un mar de conocimiento, a un centímetro de profundidad. Eso es el periodismo. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que saber de todo, pero no tiene que tener todo el contenido ya más desarrollado. Entonces, a lo que voy a decir, tenemos lastimosamente, tenemos porristas, sovantes, maleteros, tenemos prensa canalla, que aquí se le dice a ti, tenemos gente, por una camisa, por un autógrafo, por una entrevista, dice cualquier cosa. A mí, por lo menos Fútbol Sin Censura, no tiene ese estilo. Nosotros no tenemos compromisos con nadie, yo no tengo compromisos con una televisora, ni con una radio. A mí, como dicen ustedes, a mí, me vale madre. Nada más te voy a comentar algo. Sí, muy malo de Calvo, muy malo de Vénez, muy malo de toda la selección de Costa Rica, que dijo que iba a ser campeona del mundo. Pero ¿sabe de dónde vino eso? Tenemos tan nefasta, Federación Costarricense de Fútbol, bueno, la que teníamos y la que entró ahorita, va por lo mismo. Pero es tan nefasta que trajo un señor que el apellido se me va, creo que es apellido Camacho. El psicólogo, ¿no? El psicólogo, que es lo más vendehumo, que le dijo a los seleccionados que ellos iban a ser campeones del mundo y les hizo un trabajo de seis meses diciéndoles esto. O sea, y yo me pongo en el lugar de ellos y te pregunto, doctor, que a usted seis meses lo tienen diciéndole, su jefe, de que usted va a ser, va a ser, va a ser, ¿qué hace usted? ¿Qué dice? Sobre todo estamos hablando de Jefferson Bennett, que en ese momento tenía 18 años pasaditos, un morrido que mentalmente lo puedes manejar, desgraciadamente. Pero Calvo es un jugador de experiencia. Sí, sí, sí. Y lo he dicho en varios videos, el jugador que más mal me cae a mí es Calvo. Sí, 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 y tienes razón. Seguro me cae de todos. Y lo que vos digas o la gente ahorita en los comentarios y todo de Calvo y de estos tres que dijeron esto es justificado totalmente. Pero lo que voy es ¿quién le sembró esa duda? Porque lo malo no es lo que ellos dicen, es ¿quién se la sembró? El psicólogo fue con ellos, pero entonces ¿qué pasó con la prensa y los aficionados que también se creyeron eso? Porque hay sovantes Totalmente, porque hay sovantes, porque hay maleteros, porque habían acreditaciones, porque era un tiempo político. Nosotros en el programa eso lo requete criticamos, pero lo requete criticamos. Usted tiene razón, muchos de esos periodistas maleteros, sovantes y porristas de la selección ahí están. Son los mismos que ahorita le están tirando o le tiraron a Luis Fernando Suárez y al presidente Villalobos o el expresidente Villalobos, pero ya ¿pa' qué? Si ya no están. Entonces yo, ahí fue donde te digo, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que sucede con la prensa tica? No voy a hablar en general, yo siempre lo he dicho, siempre he puntualizado esa parte, no hablo en general, pero el 90-95% es así, no nomás porque sí, y te lo digo ahorita como dato estadística, llegaron a haber 57 canales en México no reaccionando, no todos los reaccionan, pero subiendo contenido de la prensa tica, más de casi 60 canales, después empieza Sudamérica a reaccionar a la prensa tica, específicamente Alex Mazón, el rancio y Josué Quesada, el viruta, ¿no? Como lo pusimos por acá. Después JP llegan a otros. ¿No sabes cómo me van a poner a mí? Ya tienes tu, ya tienes tu apodo. Dígamelo, dígamelo, no importa. El borrego tico. Ah, ok. Hay un comediante aquí mexicano que así se llama el borrego, bueno, así tienen el apodo el borrego. Dígame que me parezco. Y te aparece físicamente, quitándote los lentes, dejándote la greñita un poquito más larga, te aparece si hay un parecido ahí. Y te digo, llegado hasta España, Jontapé, las reacciones. Mucho youtuber español reaccionando a la prensa de Costa Rica, o sea, no es tanto, es que los mexicanos soberanos, es que los mexicanos no soya, no. Sí, sí, estamos hablando que llegó a otras instancias, que llegó a otros países y hasta otros continentes. Ya me dices que es porque la prensa, mucha prensa es así, ¿no? Como decimos aquí, barberos, eso que quieren hacer las cositas bien para lograr ciertos beneficios de la federación. Pero, ¿dónde queda la credibilidad? ¿Dónde queda el profesionalismo? ¿Dónde queda la ética del comentarista, el reportero, el analista costarricense con ese tema en particular? ¿Dónde queda en las camisas? ¿Queda en los entrevistados? ¿Queda en los ceros en la cuenta? Ahí queda. Es que esa es la realidad, o sea, yo podría defender a mis a mis colegas, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque los que hacen eso son indefendibles y te voy a poner dos ejemplos rápidos para que usted vea que no es hablar por hablar, es poner evidencia. Resulta que nosotros perdemos contra Emiratos Árabes 4-1 en un partido nefasto para el fútbol costarricense, terrible, y la crónica de un periodista acá, que es muy reconocido, no voy a decir el nombre, es qué buen gol hicimos, qué buen gol hicimos a Emiratos Árabes Unidos. Eso fue. Y usted se queda pensando, pero nos metieron un 4-4, pero lo bueno fue el gol, lo bueno fue que les metimos un gol a Emiratos Árabes Unidos. Entonces usted se queda pensando y usted dice, pero... Que fue un partido que todo el mundo lo estaba esperando, pero por lo que había pasado contra Arabia Saudita. que como le ganaron a Arabia Saudita, le ganaba que le echaran a Argentina, que ya decían, que hubo títulos y yo los subí así, y no de páginas de aficionados, yo te puedo decir el nombre de las páginas donde tienen programas así como tú también, del título era así, o sea, que podemos ser campeones del mundo porque le ganamos la única selección que le ganó la campeona del mundo. Sí, 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 por eso te digo, te doy ejemplos, es que no estoy inventando nada, ese es uno, porque los críticos somos críticos, por eso yo te decía que a mí, que me digan borrego, que me digan HP, o que me digan ta 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 tu madre, a mí eso no me afecta porque yo digo lo que yo pienso, equivocado o no, a mí me encanta la prensa mexicana porque la prensa mexicana es muy dura y es muy crítica y así tiene que ser, es que la prensa no puede ser porristas o antes y todo lo que hemos hablado, es que no podemos ser así porque si no, póngase un bazar, póngase una panadería y usted vende pan y no pasa nada, entonces, pero eso pasó aquí en Costa Rica, hay prensa de prensa, nosotros somos críticos, nosotros le pusimos fútbol sin censura porque en un canal que yo estaba, bueno, en una radio que yo estaba, a mí me censuraron, entonces yo dije, yo quiero hacer un programa donde se puedan decir las cosas como son, sin ofender, digamos, si usted ve nuestros programas y usted que los ve más regularmente, nosotros nunca ofendemos a nadie, ¿Qué onda Morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien, bien, enche machín, dos cosas rápidas Morros, la primera, en mi otro canal acabamos de subir este contenido, es un tres dorito después de lo que dijo la prensa tica que los equipos de ellos le ganaban fácil al 60, 65% de los equipos argentinos, entonces ahí para que se echar un clavado, y lo segundo Morros, no se me le abresquen, esta fue la primera parte porque este, nos ganó el tiempo, nos los comió anoche, en el sentido del que el señor JP tenía cosas laborales que hacer, entonces quedamos a lo mejor en hacer la segunda parte el día de mañana, día domingo, no lo pudimos hacer ayer, se podía prestar ya más tarde, pero ya saben que yo viernes, sábado, soy papá, lucho a un guerrero, inalcanzable 4x4, entonces no, yo con los niños, igual el día siguiente, o sea, hoy pues no se podía, entonces, lo que vamos a hacer, es que para la segunda parte, ahora sí, les voy a dejar un post en Instagram, para las preguntas que ustedes le quieran hacer, yo sé, dárselas al señor, o preguntárselo directamente por ahí en el debate, porque ya está agarrando vuelo esto, ya íbamos para el debate, íbamos para el tiro machín ahí, pero desgraciadamente, pues sucedió esto, entonces, aquí tenemos la primera parte, y para el día lunes, yo creo, ya vamos a estar grabando la segunda, donde me gustaría que ustedes tuvieran un poco de participación por ahí, muy bien, ok, ya voy a hacer todo, aquí les dejo mi Instagram para que me sigan, me manden sus videos, temas, publicaciones, y comentarios a reaccionar, en la descripción voy a estar dejando el enlace del programa donde participa el señor JP, el enlace de mi otro canal, y el enlace de la página oficial en Facebook, ok, dicho esto, ¡vamos a hablar gallo! ¡Arremos respuestas! ¡Gracias!